Hasta el mes de julio, todos los días sábados, desde las 9 hasta las 10 de la mañana, se llevará a cabo en el gimnasio de Casa Blanca diferentes bailes entretenidos, como la zumba, jumping, entre otros. El costo de esta actividad es de solo de mil pesos. Bueno, nos encontramos junto a Lisette Sepúlveda, profesora de Educación Física, que nos va a comentar de una actividad que se está desarrollando los días sábado. Cuéntanos, Lisette. Sí, mira, yo, bueno, como tú dices, soy Lisette Sepúlveda, soy profesor de Educación Física, salí a la Universidad de Playa Ancho, estoy realizando actividades de, justamente, actividad física, para que nos integremos acá en Casa Blanca, en el gimnasio de Casa Blanca, a hacer baile entretenido. Este baile entretenido tiene que ver con todos los ejercicios, tanto localizado, como el jumping, como la zumba, como el, qué sé yo, abdominales que tanto les gusta a las mujeres. Así que la idea es que nos complementemos y hagamos desde sábado, un sábado mañanero, un poquito más entretenido. Esto va desde las 9 a las 10 de la mañana, con un costo de 1.000 pesos. 1.000 pesos la clase. Yo soy la que hago la clase. Y es aproximadamente entre una hora, una hora y cuarto. Lo importante de esta actividad es que no existe un límite de edad, por lo que todos pueden realizar ejercicios, lo que ayuda en el estado de salud de las personas. Para aquellas mujeres que se encuentran embarazadas y se deben participar, Janet entrega algunas indicaciones. Cuéntanos quiénes pueden participar. Mira, se involucran absolutamente todas las edades. ¿Desde niños a adultos o mayores? Justamente porque acá no hay una exigencia. Tú llegas acá a hacer la clase de acuerdo a lo que tú puedes hacer, no a lo que va a hacer la profesora ni a lo que va a hacer el vecino en ese caso. Así que tranquilamente tú llegas a la clase, vas, en una lista te inscribes, pagas la clase y estaríamos y comenzamos felizmente. ¿Hasta cuándo se va a prolongar el taller que estás realizando? Mira, hasta el momento por todo julio. Por todo julio. Y ahí se va a ir avisando con tiempo a los chiquillos, los chiquillos que vayan asistiendo, que también sería bueno que vayan los hombres. De ser fácil. ¿Nos dimos cuenta que estás embarazada? Sí, tenemos seis meses de embarazo. ¿Pueden mujeres embarazadas participar del taller? Sí, pueden siempre y cuando tengan una discusión médica del doctor y lo otro que hayan hecho ejercicio anteriormente. No es justo que venga una mujer sedentaria justo ahora a hacer ejercicio. Me he dicho que es muy drástico. Es demasiado impacto para esa mujer. Frente a cómo surge esta iniciativa de revisar bailes entretenidos para la comunidad de Casa Blanquina, la profesora nos cuenta que desde hace un año que se encuentra en nuestra comuna de Casa Blanca y fue durante el periodo de su tesis que comenzó con pequeños talleres, hasta el día de hoy, que se encuentra embarazada, por lo que tuvo que ajustar sus clases. Es que yo, a ver, llegué hace un año acá a Casa Blanca y dije, bueno, no me voy a quedar con las manos vacías. Hace un año yo estaba terminando mi tesis en la universidad y dije, ya, no me quedo con las manos vacías, como les decía, y empiezo a hacer taller. Y empecé a pegar carteles por todos lados y empezó a salir la actividad. Así que tiramos con baile entretenido, seguimos con zumba y de ahí particularmente consiguiendo lugares, me llamaban de todos lados y ahora, como tengo que bajar el nivel por el embarazo, me dijeron, ¿sabes qué? Mejor déjalo solamente en un día y lo dejamos en el sábado. Y así la comunidad se puede integrar también. ¿Tienes algún proyecto futuro en los meses venideros? Hoy pretendo muchas cosas y la idea es que sea acá en Casa Blanca. Quiero, ojalá, ojalá y rezo, poner un lugar en donde se tenga baile entretenido, zumba y ya un poquito más adelante hacer pole dance. Hacer pole dance. Así que ojalá, ojalá resulte. Es interesante porque no hemos visto esta iniciativa, esta propuesta aquí en Casa de la Gómez. Se necesita el lucas, así que hay que tirarlo como proyecto. Claro. Culminando la entrevista, Yanet nos comenta sobre la importancia que tiene el deporte en las personas, ya que dentro de su beneficio está la disminución del estrés y del sobrepeso para aquellas personas más voluptuosas. Preguntarte también por qué, cuál es la importancia del deporte. De ser deporte, bueno, para toda la gente, ¿verdad? Mira, desde chiquitito nosotros nos tienen que inculcar el deporte. Yo fui a una mujer, para serte sincera, súper sedentaria. Y después entré a la carrera de educación física que la yé increíble. Y de ahí me di cuenta que, claro, uno siendo chiquitito tenés todas las posibilidades para desarrollarte físicamente e intelectualmente. Es tan necesario hacer deporte que no solo, como te digo, nos desarrolla motrizmente y nuestra cabecita, sino que nos mantiene estivos, nos mantiene menos sedentarios, con menos estrés, etc. Así que completamente recomendado hacer deporte. Y el deporte también incluye el baile, que si yo salir a caminar media hora, que es lo recomendado por algunos nutricionistas y los doctores también. Claro, porque quizás este taller es solo el sábado, pero la idea es que toda la semana se mantenga constante. Se mantiene, claro. Cuéntanos también, tenemos entendido que en Chile hay mucha gente que tiene sobrepeso. ¿Esto les ayuda, cierto? Por supuesto, por supuesto que ayuda. Ayuda bastante, porque teniendo más allá de 40 minutos diarios haciendo actividad física, el sobrepeso va a bajar. Es un círculo vicioso. Si hay sedentarismo, va a haber sobrepeso. Si hay sobrepeso, hay sedentarismo. Así que tenemos que salir a la calle por último a caminar chiquillos. Eso es súper importante. Y punto a una dieta balanceada. Justamente. Dieta balanceada no significa dejar de comer. Claro. Que conste, sino que tener tus almuerzos o tu comida, como lo quieras llamar, tus lunches, en ciertos horarios establecidos. Bien dices tú. Claro. Y también, a todo el mundo le digo, con su prescripción médica. No es llegar y hacer su régimen. Justamente. Invitar nuevamente entonces a la comunidad para todos y a todos los profesores. Sí, por favor. El día sábado vamos. Vamos a hacer baile entretenido a las 9 de la mañana hasta las 10, 10 y media. Lo vamos a pasar entrete y saquemos a Casablanca una comunidad sedentaria hasta el momento. Así que vamos. Tiremos para arriba y con harto ánimo. Yo tengo 6 meses, pero igual le damos. Igual le damos. Ahí está la prueba de que se puede. Sí, por supuesto que se puede. Todo el mundo. ¡Gracias!